Vino en un rayo de luna, de luna del mes de enero Era un chiquillo de Ozuna que quería ser torero Ganavera salmantina, yo la nombro por madrina que el dinero y el cartel Si algún día lo consigo, pongo al cielo por testigo que me caso con usted Y un mole en la tienda por su valentía y un duende en sus venas que así le decía Ganadera con divisa verde y oro, ten cuidado que el amor no te sorprenda como un toro Te he mandado, con tu asciente y tu apellido se te guarda devoción Y un clavel en tu vestido llamaría la atención En tus ojos se adivina la locura de un teadoro Y has de ser como una encina, ganadera salmantina Con divisa verde y oro Ya es un torero de fama, dinero y categoría Ya es su pasión una llama que le ronda noche y día Por tres veces le ha pedido que lo tome por marido Por tres veces dijo no Y la causa es tan gozuna, morenita de aceituna Que por ella se le olvidó Y son en sus noches de penas mortales Cuchillos las coplas de sus mayorales Ganadera con divisa verde y oro Dueña mía Que no diera por salvarte de ese toro De agonía Con tu asciente y tu apellido ya te sobran que pensar Y hasta el luto del vestido te lo debes de quitar Porque así no se adivina Que enterraste su teadoro Bajo el tronco de una encina Ganadera salmantina Con divisa verde y oro Ganadera salmantina Ganadera salmantina Ganadera salmantina ¡Gracias! Gracias.